El día tradicional danzón de la Secretaría de Seguridad Pública llegó una vez más a los morelianos que se dieron cita en el Centro Histórico de la Ciudad Capital. El propósito, reforzar los lazos de cercanía y confianza con los ciudadanos a fin de crear espacios de paz, alegría y libre convivencia. Fue en la Plaza Valladolid, ubicada en la Colonia Centro, donde la Orquesta Sinfónica de la Secretaría de Seguridad Pública amenizó el ambiente de niños, niñas, adolescentes y personas adultas que disfrutaban de la tarde en ese sitio, así como los peatones que caminaban por la acera, quienes al escuchar las melodías se acercaban para disfrutar de la música y de la convivencia en total tranquilidad. Informo para Red 113, Javier Magaña.